bien hoy en crítica sin spoilers lo que nos habíais pedido cuando hablaréis de mandalorian pues vamos a hablar de mandalorian pero lo vamos a hacer a lo grande con óscar gonzález que hoy hablamos de series pero no sólo de mandalorian hablamos de del buen estado que tienen las series de ciencia ficción en concreto con dos series que por eso titulamos así el vídeo usando dos caminos diferentes dos formas diferentes han logrado llegar a un punto de conseguir que semana a semana estén los espectadores con ganas de ver más muy enganchados y como hacía mucho tiempo que no se seguía y más coincidiendo universo star wars con el universo star trek las dos en un estado máximo y cómo han conseguido llegar a eso óscar tanto star trek discovery en la tercera temporada como de mandalorian con la segunda óscar pues sí la verdad es que estamos en un momento dulcísimo de la ciencia ficción y hoy hablamos solamente de solamente que ya es mucho pues sí que hablar de la de star trek discovery y de mandalorian con sus las temporadas que acabaron justamente el mismo día la semana pasada el pasado viernes pero hay otras series por supuesto que también digamos por decirlo coloquialmente lo están petando como de expanse por ejemplo pero bueno hoy nos centraremos en en estas dos series de dos franquicias que que coinciden en el tiempo normalmente se van alternando más o menos van a coincidir pero es desde hace un tiempo ya las franquicias seriales lo están petando para decirlo tal vez coloquialmente y este sentido tanto de mandalorian que sorprenderá a pocos que digamos que es de lo mejorcito que ha dado star wars en todo el siglo 21 y star trek discovery que es una serie más de la franquicia star trek las dos series están llegando a un nivel altísimo no sólo de producción de guiones de personajes sino sobre todo también de recepción del espectador del fandom que en estos momentos prácticamente le faltan horas para seguir disfrutando y viendo estas series fíjate que es un elemento muy curioso porque sobre todo en caminos equivocados que ha usado casi tendrían las dos franquicias de intentar hacer en su momento películas fanservice en el caso de star trek que no terminaron de contentar ni atraer público nuevo que es la clave y contentar a los clásicos de toda la vida un desastre tanto le pasó a star trek con las películas como star wars con las últimas secuelas 7 8 y 9 que gustarán a algunos a otros no pero que ni atraen a demasiado público nuevo y consigue contentar se genera demasiada división mientras que de mandalorian y sobre todo esta tercera temporada de discovery tiene a todo el fan contento y a mucha gente descubriendo estos universos y además no solamente contento sino hambriento de más aventuras y en este sentido disney plus ofrecerá muchos más productos muchas más series muchos spin-offs de todo el universo narrativo de star wars que en manos de josh lucas estaba muy circunscrito a lo que era digamos la trilogía canónica y con un también un universo muy canónico mientras que gracias a las nuevas series que llegarán a también a las dos continuaciones la precuela de la primera trilogía prácticamente para olvidar pero bueno y la segunda de con jj jar jar abrams pues en ese sentido se ofrecen muchas series que algunas también seguirán estando como de mandalorian en el universo canónico después del retorno del jedi pero creo que este sentido van a atraer cosas muy interesantes mientras que por su parte star trek que se podría decir que prácticamente desde sus orígenes y esto tú david que es más que conoces mucho más el mundo star trek pues siempre intentado expandir expandir un universo con las diversas series las películas intentan por eso acercar las películas al fanservice y más o menos con personajes y con tramas que ya se habían tratado pero intentaban también llevarlo de la pequeña a la gran pantalla pero star trek con las series que vinieron después más o menos ha intentado expandir un universo que tiene también muchas épocas y que tiene muchos personajes y que da mucho juego y recientemente tanto con discovery que juega que hasta cierto punto digamos que es el anterior a la saga original como con picard que es una secuela de la de la serie protagonizada en los años 90 pues encontramos muchos elementos narrativos muchos personajes y sobre todo mucho mucho elemento para tratar mostrar y de muchas maneras analizar que nos permiten seguir disfrutando de las otras franquicias en un momento que yo diría que están en su mejor momento desde prácticamente su inicio te pongo un par de elementos para que los desarrolles como como idea inicial del camino que han seguido cada una de ellas para llegar a ese éxito empecemos por discovery discovery empieza en el en un pasado es decir en el sentido de que ahí tiene mucha dificultad para aportar cosas nuevas que se mantengan en el canon y entonces los más fans al principio están un poco reticentes estos no son nuestros klingons estas no son nuestras naves estas no son tatatata ese tipo de cosas que lo ha ido corrigiendo lo ha ido mejorando de forma que todo lo nuevo ya ha calado bien las nuevas imágenes respectiva diseño gráfico etcétera etcétera ya cada muy bien y han conseguido cuadrar el canon de forma que todo lo que esté pasando no solo concuerde con lo que pasó sino que te puedas ir a un futuro hoy avisamos que spoilers van a salir a punta pala aunque esto sea crítica sin spoilers hoy hoy nos lo perdonáis lo avisamos en la descripción también hoy lo soltaremos entonces te vas al futuro y puedes ofrecer cosas nuevas pero estando plenamente en el canon ese ha sido el camino consiguiendo nuevos espectadores y que el espectador clásico diga esta es nuestra nuestra star trek con referencias directas con guiños con esos elementos que funcionan también con homenajes por ejemplo a knock el personaje del farengui que desgraciadamente ese actor murió y que le han hecho un homenaje tantos y tantos homenajes a la serie clásica aparecer una versión del siglo 30 y pico de la voyager por ejemplo no como sería la voyager del futuro gente gritando no sea esos típicos vídeos de reacciones al mismo tiempo y te pongo ese paralelismo con star wars the mandalorian empieza en en muy concreto en una cosa muy al margen si sabemos que está entre el episodio 6 y 7 pero muy al margen como si fuese en un sitio muy aparte muy independiente y va haciendo un camino que le lleva del primer episodio al 16 de muy alejado a ser el canon pero más canon que no puede ser o sea meterse de lleno en lo que queríamos ver todos después del episodio 6 lo vemos en el capítulo 16 si es que además la las series obviamente no salen de la nada ya decimos un vídeo sobre discovery buscadlo en el en la descripción y hablamos más o menos de cómo estaba montada discovery como como y esto es una es una frase que acuñó david de que la primera temporada prácticamente era una temporada piloto lo cual nos permitía conocer a los personajes y yo creo que fue una estrategia arriesgada pero muy bien montada arriesgada porque podías tener el riesgo de que a los fans habituales de las de la franquicia dijeran bueno vale sí pero avanza y que tardas en empatizar con ellos porque lo interesante que tenía starter discovery es que veíamos cómo los personajes nos los enseñaban poco a poco nos íbamos familiarizando con ellos a lo largo de la primera temporada había una trama de fondo que se iba desarrollando también muy pausadamente pasa y para llegar a ese final digamos explosivo climático y de tanto y este sentido ya la segunda temporada con personajes ya sentados ya conocidos ya familiarizados que esto es importante porque si cogemos por ejemplo el reboot que hizo ya darabrans para star trek las dos películas 2009 y la de 2012 y luego ya billón 2016 pero sobre todo las dos primeras pues ya en pocos minutos ya tenía los personajes mostrados ya tenía ya las relaciones planteadas los conflictos y ya la cosa iba mucho más rápido esto una película puede funcionar en una serie si tú quieres que la serie cale los personajes necesitaban tiempo y esto star trek discovery lo hizo entonces qué es lo que ha hecho star trek discovery de lo grande ha ido poco a poco yendo a lo particular que es lo que ha sido particularmente valga la redundancia la tercera temporada de discovery ya teníamos el marco argumental básico general panorámico estratosféricamente universal para decirlo galáctico entonces a partir de ahí teníamos un final de segunda temporada que era un cliffhanger muy potente la nave iba a un viaje del tiempo hacia el futuro y a partir de aquí veíamos también como los personajes se diversificaban si como los que habéis visto la tercera temporada habéis visto cómo han tardado dos episodios y que los personajes vuelvan a reunirse y en ese sentido a partir de ahí en un universo alternativo a un universo del futuro para decirlo porque el alternativo esto ya juega mucho star trek con lo cual no es la palabra más adecuada de este argumento que si en un universo diferente para los personajes diferente para nosotros han conseguido unir la tradición sí que ha pasado con la federación que ha pasado con un con un momento que estaba las cosas muy 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 complicadas para los diversos personajes para la flota estelar y a partir de ahí ubicándonos en este nuevo tiempo en este futuro en el cual la federación es otra cosa en el que ha habido un problema de fondo esta quema que se habla a lo largo de la temporada y que al final encontraremos más o menos alguna explicación y sobre todo a partir de aquí vemos como algunos personajes también tienen su propia evolución y hacia el final de la tercera temporada habéis visto con el personaje de de philippa georgi esto ha sido star trek discovery que es lo que ha hecho por su parte mandalorian ya la bien apuntaba mandalera ha cogido una cosa muy pequeñita que es algo muy episodico muy de western en muchos sentidos de hecho mandalorian siempre se ha se ha se ha comparado como un western galáctico entonces han cogido esto algo muy muy episodico este 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 mandaloriano que no 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 pretende pretende buscar algo pero no no se encuentra con algo este caso en este caso de kit el el baby yoda y a partir de aquí algo que él no estaba previsto pues se ve obligado a preocuparse a hacerse cargo de este niño del elemento paternal está muy muy bien presentado en las dos temporadas de mandalorian y a partir de aquí de este elemento muy episodico van abriendo el foco poco a poco van abriendo el foco para que veamos también que estamos en este mundo o esta galaxia mejor dicho este universo de de después de la caída del imperio pero lo que que es lo que vimos en el final de retorno del jedi pero que lo que está mostrando de mandalorian es que el imperio ha caído sí pero la galaxia es muy grande y todavía muchos mundos muchos sistemas que no saben que realmente el imperio caído o en el que todavía el imperio mantiene unas fuerzas de ocupación que siguen digamos controlando y la situación y siendo los dominantes y esto a partir de aquí vemos como los personajes de mandalorian a partir de esta cosa muy episodica que es la protección del mandaloriano respecto a este baby yoda del cual ya sabéis que en la segunda temporada descubrimos cómo se llama pues a partir de aquí vemos cómo la cosa se va expandiendo se va expandiendo dentro de lo que es el canon narrativo de star wars que esto ha sido el gran digamos acierto que ha tenido jon favore coger la tradición mantenerla respetarla pero también ampliarla que es algo que yo creo que george jarjar abrams con la tercera trilogía no consiguió simplemente se dedicó a contentar al fan a recuperar incluso personajes situaciones de la primera trilogía es decir la tercera trilogía funciona perfectamente igual que la primera trilogía y este es el gran error que yo creo que tuvo jarjar abrams en el sentido de que tuviste demasiado respeto a la trilogía original al universo que creó jos lucas y apenas lo expandiste mientras que de mandalorian manteniendo siempre ese respeto esa tradición y ese canon lo que hace es expandirlo dentro del canon se podría decir se podría decir que es muy reduccionista pero dentro de ese canon hay mucho todavía poder por explorar y eso es lo interesante que han hecho de mandalorian en las dos temporadas ya hemos avisado que hoy el tema de los spoilers aunque lo evitamos es imposible no hacer referencia a cosas que pasan porque pues porque cuando estáis bien si estáis buscando este vídeo o llama la atención ya la habréis visto la serie porque si no lo primero que queréis hacer es verla y luego saber más no de cuáles han sido las situaciones así que nos permitimos esta licencia hoy el hecho que se hayan juntado john favreau y dave filoni los dos para crear todo este universo que ha conseguido por un lado ser los los herederos verdaderos de george lucas a nivel de ser los dueños con kath kennedy pero los que lleven el peso narrativo de toda la historia que han conseguido con eso han conseguido darle sentido a lo que era canon pero un poco más alejado porque eran las series de animación como clon words y sobre todo rebels y entonces han hecho que esos personajes que para qué tantas temporadas y luego esos personajes no son importantes en la trama que es lo es el error de la última trilogía no que esos personajes que fueron apareciendo en rebels en clon words porque que luego no los usas en las películas y te inventan otros que estarán mejor o peor pero que deja poco satisfecho al al fan de todo pues aquí han conseguido recuperar esos personajes darles sentido incluirlos en la trama sokatano tantos y tantos personajes que tienen sentido el sable oscuro muchos elementos y darles continuidad es decir apropiar o sea darle más canonización si se cabe a las series de animación incluso abrir la posibilidad y eso es lo que tiene a los fans totalmente encantados de que los elementos que dejaron de ser canon en su momento que es lo que le llaman el universo expandido novelas comics etcétera etcétera pueda algunos de sus elementos pasar a formar parte que con la última trilogía es como que se decía no no todo eso no pasó y ahora es bueno a lo mejor si pasó y lo que hemos visto al final es algo que por defecto y por comparación va a demostrar que está demasiado alejado de lo que tenía que haber sido porque pues porque ahora la gente está diciendo este es mi look estos son mis ex wings estas son mis cosas mis elementos que muy sabiamente están haciendo jon fabro elementos en el guión que sirvan también de link de encaje que te pueda llevar elementos como clonajes obtener sangre de jedis para encaja con lo que luego pasarían las 7 8 y 9 pero te lo hace mucho más interesante y entonces ahí es donde está el fallo dice si lo interesante para luego las 7 8 y 9 me lo están explicando ahora quiere decirte que algo falló mucho en las 7 8 y 9 si el problema de las 7 8 y 9 es que nos pretende mostrar un mundo que su bueno un universo más o menos unos 20 años después de la caída del imperio 20 30 años en una nueva república y entonces para esta amenaza de la nueva república lo que hacen es inventarse otra vez lo mismo si esta nueva orden no deja no deja de ser exactamente lo mismo que el imperio que el origen del imperio con lo cual es es un es circular es volver es un elemento circular de volver otra vez a lo mismo de hecho el tercer episodio recuperando la figura del emperador que realmente no sabes pero a santo de qué por qué recuperamos al emperador si ya estaba muerto cuando acabó el retorno del jedi era era volver a lo mismo como la idea de que yo creo que tenía la idea de fondo de que bueno vamos a contentar a los fans porque son básicamente los que los que mandan los fans y no los cabremos demasiado y démosles elementos que ellos conocen y tú piensas no no ese fue el error ese fue el error fundamental de base de la de esta tercera trilogía que era volver a lo mismo porque si coges la tercera trilogía como mencionaba antes y la comparas con la primera trilogía es que cada episodio exactamente lo mismo incluso el episodio el episodio 8 tiene mucho también del episodio 5 de la del imperio contra ataca y el episodio 9 con su resolución es repetir lo mismo que se hizo en el retorno del jedi en el episodio 6 en este sentido era todo lo mismo que es lo que está haciendo john favreau y de filón y que no son que no es casual que haya esta esta convergencia entre los dos creadores que son de vienen de vienen de de elementos muy propios de star wars o todo filón y con toda la división de animación y lo hecho que yo fabreau tenga muy claro lo que quiere hacer dentro de estas voz que las dos mentes se hayan conjurado conjuntado para crear de mandaloria no es casual y de hecho como como habréis visto en el en la segunda temporada el episodio que tiene que por ejemplo a shokatano ese episodio lo dirige como no de filón y quien si no podía dirigirlo bueno pues volviendo al tema el problema que tenía estas juegos de las películas era esto que no expandía qué es lo que hace john favreau ya creo que nos estamos repitiendo un poco pero bueno pero hay que dejarlo bien claro que es que él coge de esta tradición y la expande es decir él no se limita a como ha hecho jar jar abrams de bueno pasan 20 años para luego repetir lo mismo no lo que hace john favreau y de filón y lo que hacen los dos con de mandalorian desde el inicio es es inmediatamente después de la caída del imperio es decir ha pasado poco tiempo con lo cual todo lo que tengas que hacer tiene que recordarte sí al canon original pero no reducirte a ello dejar que la historia avance y es lo que han hecho en la primera temporada poco a poco y sobre todo en la segunda en el que ha permitido que este avance sea digamos más rápido con la entrada sobre todo allá en los últimos episodios de la primera temporada de este de este mod gideon que permite que tú te das cuenta de que no es que todavía los villanos del imperio siguen estando y no está dar vader pero están otros villanos del imperio y no forman una nueva orden no no es otra cosa no no simplemente es que el imperio todavía los imperios no caen de la noche al día si el imperio romano no 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 nos levantamos no nos acostamos romanos y nos levantamos bárbaros para entendernos si cogemos el símil histórico no no es que los imperios si caen pero hasta que la noticia de que el imperio ha caído pasa tiempo y además en un universo galáctico os podéis imaginar que las noticias tardarán mucho más en llegar con lo cual lo que ha hecho john favreau lo que lo que han hecho john favreau y date filoni es coger este elemento inicial ponerlo dentro de su contexto y que este contexto tenga lógica y coherencia argumental y narrativa que tú que los críticos pueden decir ya pero es que esto no deja de ser muy episodico es muy estética esta voz original realmente no pasa gran cosa porque cada episodio es una cosa concreta con lo cual no deja de ser una sucesión de pequeñas secuencias pero que no lleva a nada no así que pasan cosas lo que pasa que poco a poco se van desarrollando extras elementos que nos permiten conocer en detalle hacia dónde irá la serie y la segunda temporada de mandalorian hemos visto claramente hacia dónde va y tanto estar en discovery como también le pasa picarte en su momento porque como ya la analizamos en otro vídeo también lo tenéis ahí y creo que también lo hace muy bien eso especialmente la serie de mandalorian es que no hay personaje gratuito todos los personajes no hay el 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 episodico que mira entra un momento ya está todos forman pasan a formar parte de ya de lo que tú identificas de la de la serie con frases que han quedado this is the way i've spoken en una serie de frases que dicen aquí no hay personaje gratuito aquí no hay frase gratuita y en starter discovery pasa lo mismo no te va a aparecer un personaje siga viviendo o muera en ambas series me refiero que no tenga un peso en la trama total mientras que las series clásicas de hace de hace 10 20 30 años había mucho personaje de relleno de paja que no que no te servía de nada si lo conoces o no conoces y eso creo que en ambas series funciona muy bien para que el fan pueda quedarse con muchos más nombres personajes linajes y se sienta más identificado con ellos como lo ves yo lo veo es que funciona así muy bien claro es que mira ahora vamos a coger la frase de esta voz para aplicársela a star trek es que this is the way es que este es el camino el camino es este lo que ha hecho discovery es que sus primeras dos temporadas o de una primera presentaron los personajes hace que los feliz familiaricemos con ellos pero son personajes que cada uno de ellos tiene como mínimo un episodio en el que es importante y que te explican por qué es importante y luego cuando tú ves que las que las temporadas avanzan primera temporada segunda temporada más la segunda temporada con la entrada de un personaje tan poderoso como como pike que es un personaje que yo particularmente quiero que vuelva y estoy deseando que que haya esta nueva serie en la de este país y y number one en este sentido el personaje que funciona muy bien y la tercera temporada lo hemos visto en la clase de temporada hemos visto como michael barnan tiene mucho más siempre obviamente la protagonista pero tiene mucho peso pero este personaje nuevo de booker hemos visto también aquí lee que también el hecho de que se la no de que se designe como la la nueva nueva number one también la ayuda la obliga antes de este sentido avanzar a mejorar ella misma como personaje estamos por supuesto llevando todo el tema de la ingeniería la adhira la persona que esté que se presenta esta tercera temporada y que ayuda estamos a como a mejorar el el motor de la de esta discovery el médico y sobre todo philippa georgia que también ha tenido ha tenido un gran rol en las últimas temporadas y sobre todo salud salud a lo largo de la tercera temporada que ya se veía claramente con las dos primeras que salud no sería un number one de relleno que no sería alguien ahí que está de paso no no salud hemos visto sobre todo esta tercera temporada cuando ha dado el paso adelante de que es un personaje muy importante mejor dicho todos son personajes muy importantes y no solamente ellos sino los personajes que se van añadiendo aunque sean a nivel episodico más a tercera temporada hemos podido disfrutar sobre todo porque hemos hemos vuelto vulcano o lo que ha sido vulcano hemos ido al imperio terrano si hemos ido a nuevos mundos es decir que en 10 episodios nos han mostrado muchísimas cosas que esperemos que algunas de ellas también las puedan digamos expandir en futuras temporadas recordad que de discovery están ya aprobadas dos temporadas más con lo cual es que tenemos mucha teca y cuando llegue picar que ya en enero volverán ya a rodar con lo cual significa que posiblemente igual hacia final de 2021 o principios de 2022 tendremos ya una segunda temporada de picar y estás está también temporada esta serie nueva sobre sobre pay que number one etcétera hay mucho material porque justamente es que hay mucho material que ya había antes y esto es lo importante que que los creadores de esta de esta franquicia de esta de esta tres los que han vuelto a tomar los mandos de star trek ellos tienen muy claro que hay muchísimo material que hasta entonces en algunas series podía parecer episodico anecdótico y temporal que utilizamos y nos olvidamos por completo no no volver veremos a ello y además los que sois muy 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 conocedores de la franquicia star trek prácticamente en cada episodio de discovery de esta tercera temporada habéis encontrado detalles en juegos de pascua que os llevan a muchos elementos de las otras series de la franquicia tienen mucho de respeto por lo clásico y ahí es donde se junta que las dos series coinciden en que tienen unos showrunners que lo están llevando en buena dirección pero luego una dirección episodica que mima mucho el producto y en y si hacemos esos paralelismos en el caso de star trek es jonathan frijks y en el caso de de mandalorian pues desde robert rodríguez una cantidad de gente que está dirigiendo ahí que está haciendo que está poniendo sello pero respetando muy bien el el proceso de todos los demás sí y esto es lo que permite que cada episodio de mandalorian el hecho de que tenga un un director diferente a los que has mencionado bryce dalas hoa por ejemplo también es decir permiten que den un punto de vista personal si cogen el guión que ha escrito jon fabrón y jon fabrón ha escrito prácticamente todos los episodios algunos en solitario otros en colaboración y en ese sentido ellos cogen lo que es la materia prima la desarrollan visualmente argumentalmente en la dirección de la dirección de personajes y permiten que también a nivel de lo que es de producción la serie sea muy rica no solamente sea rica argumentalmente hablando de personajes situaciones tramas sino que también a nivel técnico a nivel de lo que hay detrás de las cámaras también se pueda percibir porque cada director también tiene digamos su propia sensibilidad su manera de mostrar las cosas y si os habéis dado cuenta por ejemplo esta segunda temporada de mandalorian pues cada episodio tiene una manera diferente personal que depende mucho de cada de cada director si de filoni por ejemplo con el capítulo el capítulo de ashoka tan de ashoka tan o se notaba mucho y él ha sido el creador de the clone wars y después de rebels y tú ves aquí que realmente él ha sabido llevar a ese episodio que podía ser una cuestión meramente episodica pero ha sabido llevar todo lo que él ha aprendido y todo lo que él ha tenido en mente cuando estaba haciendo las series y lo ha llevado aquí así es de animación lo llevo aquí a este episodio particular de mandalorian pero los demás directores de episodios también lo mismo si robert rodríguez también esta manera esta manera como estaba como estaba mostrada la acción porque eran dos episodios muy muy de mucho de acción esto es muy robert rodríguez en ese sentido él ha sabido llevar todo su bagaje hay un momento muy muy claro de él que como de ese momento en que precisamente de mandalorian se tiene que sacar el casco hay esa tensión encima de una mesa a ver si nos vamos a disparar a ver si no es ese esos contraplanos eso es muy tarantino es muy es muy robert rodríguez y eso es a una historia que te la están contando pues te están dando formas diferentes de verlo y eso enriquece muchísimo cosa que en las series clásicas de ciencia ficción era como muy repetitivo todo no si si es que era era muy episodico todo era eran muy episodios que prácticamente la angustia que se resolvía en el episodio que ocasionalmente podía haber una traba de fondo que bueno de hecho la vía trabas de fondo pero que pero que la cosa digamos quedaba mucho más compartimentada estancada episodio a este episodio la semana que viene que pasará pero no había digamos una evolución de de personajes tramas situaciones y sobre todo una evolución técnica pero técnica no me refiero solamente a lo visual no técnico es también a lo que hay detrás de las cámaras que es que es no solamente lo visual es también la dirección de personajes el guión es la música por ejemplo en el caso de de mandalorian sin la serie sin sin la música de ludwig goransson prácticamente no sería lo mismo y es una música que desde el principio con un tema principal muy potente y también en las series de la franquicia star wars tanto en picar como ahora en discovery la música también es importante si es un elemento que también este digamos que el tema de la música en las en las franquicias de star trek es digamos de lo bueno bueno que al final ha dejado jarjar abrams en su paso por el reboot de star trek de que a partir de man que el yaquino a partir de aquí la música también fue importante tanto en las películas que él hizo las dos primeras más la tercera billón que ella hizo de los otros directos y esta idea de que la música sea también importante ha llegado a las series tanto pica como discovery y es un elemento más técnico que ayuda a que las series tenga sean más redondas aparte que ambas saben usar bien la tecnología y llevarla a que a que sea más verosímil y más creíble yo muchas veces le he comentado a oscar cuando cuando a mí me dicen bueno pero es que la primera temporada de discovery no encaja en la época bueno a nivel argumental lo está mucho más avanzado nivel argumental se basa en la explicación oficial es que esa nave que era un prototipo la discovery pues se había hecho en otro hangar diferente con otra tecnología etcétera etcétera bueno es una forma de justificarlo la realidad cuál es que es que entre el país original la de la de kirk la de la de spock no era creíble como nave o sea no te crees que eso sea capaz ni de encender el motor con lo cual por el nivel de tecnología que estamos viendo ahora en los coches ya no vuelan quiero decirte que es más creíble lo que vemos en discovery que lo que habíamos empezado por lo tanto si tenemos la tecnología actualicemos lo y luego ya pone ya pondremos el espectador de nuestra parte para pensar eso porque si no tienes que hacer un esfuerzo terrible cuando estás cuando recuperas de original series de creer que eso va por el espacio porque no te lo crees tienes que poner de tu parte con lo cual siempre hay ese factor pero ambas dos han conseguido que la tecnología nos sirva para que la historia te la creas más ya no te cuento en esta cosa cuando recreas un personaje de un actor que está ya más talludito es decir que que todo eso siempre tiene que jugar con él digamos con la credibilidad y con la buena voluntad del espectador de creerte eso pero el lazo es mucho más espectacular desde luego y además que por ejemplo el tema de la tecnología es que además en picard no tan evidentemente pero en discovery claramente los openings te muestran claramente con con esta digamos esta construcción como si fueran mecanos digitales de de naves armamentos etcétera todo esto te permite que que tú ya de entrada con el simple opening que es un opening que no debes dejar pasar tú no 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 pientes el botón de omitir no mírate el opening en cada temporada es diferente y te dice las cosas que van a pasar que son importantes incluso de hecho de hecho se os fijaste un poco en el último episodio de la tercera temporada el opening era diferente en colores y en temas de fondo de lo que había sido en los demás episodios porque porque también estábamos en otro mundo alternativo del imperio terreno con lo cual también tienes que jugar desde con el opening desde el principio con esta tecnología de que también nos muestra otras cosas en el caso de mandaloria lo que ha hecho es mucho más artesanal no hay un opening de entrada propiamente dicho pero sí que hay unos títulos de créditos que juegan muy bien con esta estética de western comic pulp que está sentido funciona muy bien también y que además le viene bien tanto al personaje como al tono de la serie sin esta voz han dejado lo fundamental en los títulos de crédito para digamos mostrar este elemento técnico mientras que de entrada ya te ponen ya el título del título de entrada el previo es lyon título de entrada y ya te ponen directamente en acción mientras que dejan los títulos de crédito con el tema completo de de ludwig goransson y eso te permite muy bien también cuando acabas el episodio es que te quedas con las ganas de ver los títulos de crédito enteros prácticamente que es algo que no suele pasar con la serie es que cuando acabas una serie un episodio ya los títulos de crédito va ya me voy a otra cosa paso el siguiente episodio o lo dejo por hoy mientras que con mandalorian cada cada episodio tiene sus títulos de créditos con imágenes que tienen que ver con lo que hemos visto en ese episodio pero mostrado de una manera diferente artesanal a la antigua usanza que es además otro elemento y esto está de acuerdo conmigo también david distintivo de mandalorian el elemento artesanal baby yoda el nombre no lo diremos nosotros vamos a destripar pero baby yoda es un muñeco y tú ves que es un muñeco no es digital no es digital como podríamos ver a jar jar binks y todos aquellos elementos extraños de la primera trilogía de la película no no es un muñeco pero es un muñeco que funciona muy bien y tú lo ves como muñeco y los efectos digitales tú no ves que los actores estén perdidos no los efectos digitales la postproducción es de calidad todo funciona muy bien cada actor sabe perfectamente dónde tiene que estar a dónde mirar y además hacerlo de manera natural que es lo que fallaba por ejemplo en la en la precuela que hizo jos lucas en el 99 y 2005 fíjate que decimos es un muñeco no vale y el yoda de la 1 2 y 3 es un dibujo o sea es un ordenador cuál se ha vendido en marketing en merchandising es evidente el que es un juguete nadie se compró un ese yoda joven o más joven que es el que brincaba por todos lados con espada claro porque nadie se lo creyó eso aún nadie se lo ha creído porque la tecnología no era la adecuada para hacer eso con lo cual un muñeco es mucho más creíble mucho más palpable tocable y aquello que es tocable es lo que tú quieres tener en un juguete aquello eso que es un dibujo no lo quieres tener lo tendrás a lo mejor en un fotograma pero no en un nuevo objeto físico y esa es una de los grandes aciertos junto con una tecnología revolucionaria de filmación que es la que usa ha estrenado de mandalorian y que cace kennedy el otro día en el investors day de disney lo que hacía explicar que que van a hacer ya tres sedes de eso que no deja de ser una cosa circular donde están viendo en tiempo real es como un croma pero que en tiempo real están viendo el fondo y lo que queda dentro de ese circulito como si fuese un circo la pista de un circo es lo son elementos reales ese juego de lo real y lo y lo y lo pintado pero tan bien hecho es lo que ha hecho que verdaderamente sea maravilloso lo que vemos en demanda lorien que te crees que están en todos esos planetas y eso es importantísimo es que lo que consiguen con esta tecnología tan tan avanzada pero con esta esencia tan tradicional y tan artesanal es que te metas dentro es que es que es prácticamente como si estuvieras dentro es como si estuviera en tu casa prácticamente tú ves aquello y lo casi lo palpa así palpas el polvo la tierra la atmósfera en los objetos los edificios casi lo tocas porque es es todo muy muy real incluso también en en discovery aunque también haya mucho a mucho mucha postproducción y mucho efecto digital también es todo muy muy creíble porque los pasillos de las naves tú ves que son pasillos de naves no es un croma de fondo sino que tú ves realmente que hay algo sí habrá mucho croma que lo hay obviamente no puedes no puedes construirlo todo pero lo comentamos en el vídeo de v usted recordará cuando decíamos que el interior de las naves nodrizas de nube recordaba mucho a lo que habíamos visto por ejemplo en la trilogía original de star wars y porque no lo recordaba porque era real porque era real porque porque tú veías que los personajes caminaban por ahí se movían por ahí corrían saltaban y en tanto en mandalorian como en discovery tú ves que los escenarios son reales en el sentido de que reales obviamente no existen pero que tiene esta sensación de deberismo de realidad que permiten que tú te lo creas todo que entres de lleno de entrada va con la redundancia que tú entras es que de mandalorian desde el episodio 1 tú entras y esto esto es lo fundamental que tú consigas que el espectador entre en lo que estás mostrando ya tienes ganado mucho y en discovery también que tú entres en estas naves en estos mundos porque ya sabemos que está en discovery las tramas solían ser pues hay mucho de luz de fotones escudos así que a veces la sensación de que todo muy 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 cutre pero lo bueno que tiene discovery es que todo ese elemento técnico todo ese elemento digamos de acción está muy bien insertado con la trama argumental con lo cual te lo crees entre comillas te lo crees todo porque estás dentro lo bueno de estas franquicias como ya para terminar es lo que decía oscar al principio que no sólo te ofrecen contenidos sino que te dejan con hambre de más y esa es la gran diferencia con muchos otros productos que ya una vez pues lo ves y lo olvidas no odiate llenado no y no te no te da más ganas de saber más de estos personajes y esto es por lo bien construido que está como decíamos el universo star trek sigue con picard que aunque pasa muchos años antes evidentemente que lo de discovery sigue teniendo muchos elementos que no sabemos hacia dónde eran tendremos a pike todavía más antiguo en el tiempo y que seguirá siendo interesante de ver cómo fue descubriendo y tenemos a discovery en el futuro más otra serie que se que se comenta sobre una facción de la federación también en el pasado es decir tenemos muchos elementos chicles por los que tirar pero sin la sensación de que estén estirando el chicle sino que lo que están haciendo es tirar de hilos de los que la gente quiere saber más y lo mismo pasa con star wars que con todas estas series y películas que se han ido anunciando lo que consiguen es que no queden cabos sueltos es decir que los cabos sueltos los podamos estirar les demos un sentido ya por ejemplo en el personaje de boba fett tendremos cuatro o cinco episodios que ya te dicen ya con eso ya te quedarás satisfecho queremos saber qué pasará lo podemos decir con luke skywalker porque ya si no es que no habréis no habéis abierto twitter no tenéis vida si no sabéis que sale luke skywalker todo el mundo lo sabe con lo cual qué pasará con luke skywalker veremos la evolución del personaje el por qué acabó como acabó en la 8 que en verdad lo que hizo ryan johnson fue un homenaje al personaje el problema no era que ese no fuese nuestro look sino que no sabíamos cómo había llegado a ese punto nuestro look porque ese es nuestro look lo que pasa es que tenemos que saber qué pasó de una no en flashback no creíble que evoluciona exactamente por qué llegó a eso y con poco de mandalorín ya te he explicado mucho de eso ya te he explicado de por qué todo este esfuerzo que fui haciendo para que al final todo acabe siendo lo mismo pues agobiaría cualquiera hasta nuestro look diría yo paso y me voy bueno pues ese tipo de elementos queremos irlos descubriendo y creo que los vamos a saber todos con lo cual tenemos series para rato y sobre todo justificadas óscar sí porque además se puede estirar del chicle pero mientras el chicle tenga sabor eso estira lo que quieras si no hay sabor si no va a ver mucho sabor si veremos mucho de los personajes clásicos de los personajes no tan clásicos de los nuevos de los que vayan a aparecer sin bob a fed es una serie que desde hace mucho tiempo se decía haremos una selección de bob a fed pero no se hacía por qué no era una película en principio si va a ser una película exactamente pero por qué no se hizo porque no habían encontrado el tono adecuado y el momento adecuado es que la tecnología está ahí pero es el tono el momento la oportunidad y sobre todo el sentido justicia y esto que ahora sí ahora porque ahora sí que quieres ver una miniserie sobre bob a fed es una película sobre bob a fed bueno ver si la ponen la miró pero una serie sobre una miniserie sobre bob a fed sí que te interesa ahora ahora sí pues gracias óscar por una semana más estar con nosotros aquí en el canal os pedimos si os queréis suscribir porque nos hace muchísima ilusión estamos creciendo y nos hace nos hace muy felices ver que somos una gran familia os deseamos felices fiestas todo el equipo de crítica sin spoiler asun dani oscar y yo y eso estaremos aquí pendientes y nos proponéis vídeos porque así os comunicamos aquello que queremos muchas gracias y hasta la próxima hasta la producción